Desde la Nación entregan ayuda a los sectores del sur de la provincia afectados por las lluvias. Ayer estuvimos presentes con el equipo de PAMI, con el equipo de desarrollo social y otros funcionarios nacionales para asistir básicamente a los inundados del sur. Recorrimos la zona de Alberdi, la zona de la cocha, hicimos centro en la Invernado, donde estaba el centro de evacuados. La preocupación sobre todo en ese lugar porque había muchos niños. Bueno, contentos porque pudimos brindar la asistencia de crisis en menos de 24 horas. Llegaron los alimentos, frazadas y colchones al comité de crisis que se había constituido en la cocha, a donde a partir de ese lugar hoy ya está el equipo efectuando las entregas, sobre todo a la gente que había quedado aislada. ¿Cuál es la situación hoy ahí? Bueno, ahora están trabajando en la preparación esta, como te decía, de los módulos alimentarios y básicamente se le va a acercar eso a la gente en una lanchoneta que había de los bomberos de Policía Federal para poder llegar sobre todo a poblaciones que estaban más dispersas, gente que no había podido salir de sus casas hasta ayer a la tarde. ¿Siguen en esa situación? ¿Hay mucha gente aislada? Sí, había mucha gente aislada y bueno, hay un equipo técnico y trabajadores sociales y un médico que son del equipo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación para abordar cualquier situación de familia, es más crítica que se puedan llegar a presentar en el día de hoy. Estamos organizando ya con todo el equipo de funcionarios de Nación poder estar mañana también presentes para llegar a la zona de graneros a donde ayer no pudimos llegar por la cantidad de trabajo en realidad que tuvimos en la cocha y sobre todo en la invernada.